El gran Joaquín, pero no se le hace todavía acá la última probablemente, el centro de Núñez, cabezazo, entró, y es gol de Vegas, al final, al final Chile le da una puñalada en el corazón a El Salvador. Dos toques dentro del área, suelen ser letales, Vegas la termina, Chile va a ganar 1 a 0. Aquí la reiteración de la jugada, señor Laguna, bien Vegas en una segunda jugada dentro del área, señor Laguna, dos cabezazos dentro del área regularmente terminan en gol. ¡Gracias!